En el carnaval En el carnaval En el carnaval En el carnaval Quisiera encontrarte en la noche En el mismo lugar Parada de frente a la vida Tratando de oír Aquella promesa Que un día te trajo hasta aquí Dejándolo todo Llegaste a estar junto a mí En el carnaval Te espero en el mismo lugar Donde dijiste aquella vez Que estarás allí De albaca y talco junto a mí Amanecido nuestro amor En el carnaval Te espero en el mismo lugar Donde dijiste aquella vez Estarás allí De albaca y talco Junto a mí Amanecido nuestro amor En el carnaval En el carnaval Te espero en el mismo lugar Donde dijiste aquella vez Donde dijiste aquella vez Estarás allí De albaca y talco Nuestro amor En el carnaval 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 Y decir que no puedo Vivir un día más Que también Intente olvidarte Pero es casi imposible Porque en todo estás vos Quiero ser Hoy de nuevo el sentir Que hay en tu corazón Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Solo contigo Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Solo contigo Por Dios 25 años Tú eres Y todavía me acuerdo La primera vez En el Jesús María Qué maravilla Puede ser Si estoy loco Lo entiendo Pero en todo este infierno Nos quemamos los dos ¿Dónde estás? Se pregunta mi mente Yo soy un inconsciente Que perdió su lugar Quiero ser Quiero ser Hoy de nuevo el sentir Que hay en tu corazón Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Solo contigo Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Solo contigo Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Solo contigo Y si te quedas una noche más Y si vivimos todo lo que nos faltó Esta noche contigo Solo contigo Mi amor Al ritmo Al ritmo de allá De allá De allá De allá Jesús María Justo en mí Es perdido Es perdido andenza De allá Me dijiste que era el tiempo, ¿quién iba a decir si podíamos volver a encontrarnos? Prometimos estar juntos, amor hasta el fin, y no sé por qué nos fuimos separando y te fuiste. Vuelve conmigo mi amor, no me dejes por favor, porque me muero de pena si no vuelves. Aunque tú pases con él, sabe yo te esperaré, porque lo que sea un día ya nunca se olvidará. Vuelve conmigo mi amor, no me dejes por favor, porque me muero de pena si no vuelves. Aunque tú pases con él, sabe yo te esperaré, porque lo que sea un día ya nunca se olvidará. Vuelve conmigo mi amor, no me dejes por favor, porque lo que sea un día ya nunca se olvidará. Vuelve conmigo mi amor, no me dejes por favor, porque lo que sea un día ya nunca se olvidará. Soy la luna que está en el cielo, soy la arena que inunda el desierto, y te miro amor, y te digo te quiero. Vuelve conmigo mi amor, no me dejes por favor, porque lo que sea un día ya nunca se olvidará. Vuelve conmigo mi amor, y te digo te quiero. Vuelve conmigo mi amor, y te digo te quiero. Chura es del otro carnaval y cuida el agua del pozo, es muy celoso pa' festejar. Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval. Abaja de San Vicente con la creciente de mi río Tacamar y se metió en una caca y en las tinacas debe golpear. Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval. Y los quiero ver, como hacen caso a la letra, y en febrero la rioja... Y todos a saltar, y todos a bailar, que ya llegó febrero, la rioja va a chayar. Y todos a bailar, y todos a bailar, costarita y albaca, todos felicidad. Y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero, una chinita, te la hará. Se prepara un topamiento, por el barrio hospital. Y todos a saltar, y todos a bailar, que ya llegó febrero, la rioja va a chayar. Y todos a saltar, y todos a bailar, y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero, una chinita, te la hará. Y todos a saltar, y todos a bailar, que ya llegó febrero, la rioja va a chayar. Y todos a saltar, y todos a bailar, que un piquito chayero, una chinita, te la hará. Por Dios. Y todos a bailar, que un piquito chayero, una chinita, te la hará. Y todos a bailar, que un piquito chayero. Harina y albahaca, chinita pa' enamorar. Algún topamiento, en la calle encontrarás, Aguardar los changos, para quemar al cuyan. A andar enchumadito hasta que aparezca el sol Si cuando amanezca voy a encontrar a mi amor Elita que es la gioca pa'l tiempo del carnaval Harina y alberra, chivitas pa' enamorar Por Dios Qué lindo es mi pago, si viene lo entenderás Su gente, su vida, mi copa para cantar Más cortas cantando por barrios de la ciudad A modo de aloja un vino para entonar Y este es cierto en mi provincia Del 8 al 11 tenemos chaya Y a la nochecita el gran festival Un pueblo gritando, la gioca vuelve a chayar Qué linda que es la gioca pa'l tiempo del carnaval Harina y alberra, chivitas pa' enamorar Folclore, folclore, Sergio Y a esta la grabé con mi gran amigo el chaqueño Palavecino Que le gané un asado Le gané un asado Al chaqueño Para qué te casaste si vos bien lo sabías Que yo era guitarrero de amanecí, de amanecida Que yo era guitarrero de amanecida, de amanecida Cuando vuelvo pa'l rancho, con la quinchada locro Se te estira la trampa, tiras al locro, tiras al locro Se te estira la trampa, tiras al locro, tiras al locro Pero no se me enoje, pienta querida, pienta querida Que un amor como el mío, no se lo encuentre en cualquier esquina Que un amor como el mío, no se lo encuentre en cualquier esquina Que impresionante Ya sabemos todo esta, ¿eh? Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tu lagrimita se mira al cielo, se mira al cielo Y en tu lagrimita se mira al cielo, se mira al cielo Como dos luceros brillan con la luna Se esconde en todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Y Jesús María Córdoba Hachala y mi suerte Pero la distancia me lleva al sueño de ser tu algo Pronto iré a buscarse, quitarle, 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 querer Y como lo dice Jesús María para todo el país En esta noche récord Y dice Hachala y mi sueño Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, quitarle, 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 querer Ahora sí, cada punto sai, que no Opa Linda cholita, ojos negros bonita Piel morena me encanta Tu manera de bailar Tu cinturita, voy prendido a tu cuerpo Me enredo en tus cabellos Y me veo suspirar Quiero volver a Tiltana otra vez A vivir el carnaval abrazado a tu piel Quiero volver a Tiltana otra vez A vivir el carnaval abrazado a tu piel Mi ticareña Mi ticareña Mi ticareña Quiero volver a Jesús María Quiero volver a Jesús María otra vez A vivir el carnaval abrazado a tu piel Quiero volver a Jesús María otra vez A vivir el carnaval abrazado a tu piel Mi ticareña Mi ticareña Mi ticareña Mi ticareña Un poquito de las canciones nuevas Sergio Estamos al final del universo Matándonos de un beso en el rincón Pensar que hemos vivido tanto tiempo Y hoy solamente quiero estar con vos Y estás aquí conmigo Mirando el amanecer Y estás aquí Te digo que te amo más que ayer Que te siento más que ayer Oh, 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 oh crey Oh, 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 oh Se acuerdan de estos veinticinco años Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que a mí Y por ningún motivo me dejes de amar Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te he soñé Y he sufrido todo mi fracaso cuando en otros brazos debí sonreír Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que a mí Y por ningún motivo me dejes de amar Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que a mí Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que a mí Y por ningún motivo me dejes de amar Manitos arriba, manitos arriba Cuando te veo pasar, mi alma suspira por ti Y yo me siento morir Hay amor prohibido Hay amor sombrío Tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir así Te vi Te vi No olvidaré Un carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando, pañuelos te vi Cadencia al bailar, airoso perfil Me fui diciendo adiós Y en ese adiós quedó enredado un querer Agitando pañuelos me fui Que lindo añorar La samba de ayer Yo me iré Yo me iré Tú vendrás Y yo te llevaré Mis anchos Agitando pañuelos me iré Y en mi vivirá Y en mi vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esta samba de piqueteadita Quique Ponce, Quique Ponce de León No te vayas aún Quédate un poco más Mis ojos y soñar No me puedes dejar Con la pena de abril No te vayas aún Yo no quiero morir Quisiera detener El tiempo de los dos Sé que pueden haber Muchas más primaveras Aún no terminé La pequeña canción Que una vez te escribí Para que tú me quieras Regálame otra vez Este sueño de amor No puedo imaginar Mi vida sin los dos Y ver que ya no estás Para amarte otra vez No te vayas aún No te vayas aún No me dejes Vivir Y ver que ya no estás Para amarte otra vez No te vayas aún No me dejes Mujer Mujer Y para tu madre Y para la madre de todos Este recuerdo A ver Cuántos recuerdo Todo que se varía, eh Volveré 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 Me espera la noche Vestida de azul Y hasta la joyito Y hasta la joyito Que baja del sello Traerá recuerdos De mi juventud Y hasta la joyito Que baja del sello Traerá recuerdos De mi juventud Volveré Volveré Donde está mi madre Esperándome De nuevo en sus brazos Volver a ser niño Vivir como solo Se vive una vez De nuevo en sus brazos Volver a ser niño Vivir como solo Se vive una vez Azares de blancos Jazmines Garobar el patio El viejo jardín Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho, mi madre Todo mi sentir Un beso de luna Me espera en los valles Mi rancho, mi mamá Todo mi sentir Todo mi sentir Como vamos Falta poquito Para que se acabe la transmisión Por la TV pública Pero siga el streaming Por todos los canales El 2, el 10 Queremos que el país Vea lo que es Jesús María Y estamos de fiesta, guachín Dame la luz, eh Los quiero ver a todos Por Dios Hey, hey, hey Mica Juárez De la Gioja Argentina De San Plano Sauce Maritos arriba, maritos arriba Que él se sube al patio En esta noche ¡Papá! El canal de la TV pública Canal 10, canal 12, lo ven todo el mundo ¡Esto es Folclore! ¡Viva Jesús María! Y el cariño que ya viaja Por la mañana Mi corazón Villar al lado del fuego Tanto desvejo Y un desamor Dios es amor Nero juega en el vallo Carnavalito enloqueció Chaya por la ventana Dionisio busca la salvación La salvación Y dice que quiere quemarlo a la tarde Se oye la feroz palación Y todos seremos cenizas Y protesten Vamos palcor son los dos Pasa la vida en callosa Besa la marca y caracol Lleva en el alto una rosa de amor Al niño caracol no sabrá Al carnaval de febrero Quiero robarle dos besos No me lo puedes pagar Y le haré de albaca un leches a flor Recién cortada del muerto Y todos seremos cenizas Y todos seremos cenizas Y todos seremos cenizas Para que podáis ser tristes Chaya, viste de blanco, vuelven al barrio, hombre y mujer, hombre y mujer. Y dice que quieren quemarlo al alcalde, se oye la peropa nación. Y todos seremos en Isamurra y no estés tristes, vamos pa'l corso los dos. Pasa la vida encallosa, de Salamanca y Calador, lleva en el alto una rosa de amor. A mi río Panador no sabrá, hay carnaval de febrero, quiero robo en algún mes, no me lo puedes negar. Y de alegría al boca, un lecho a esa flor, recién cortada del huerto. Y todos seremos en Isapuyay, no te pongas triste. Nacido en San Blá de los Aus, el Fica Juárez de la Rioja, hizo esta hermosa canción. El camión del país, el camión de Germán para todo Jesús María. Y en el camión de Germán, pasa la vida encallosa, de Salamanca y Calador, lleva en el alto una rosa de amor. A mi río Panador no sabrá, al carnaval de febrero, quiero robo en algún mes, no me lo puedes negar. Y de alegría al boca, un lecho a esa flor, recién cortada del huerto. ¡Oh, oh, oh! ¡Todas las manitos arriba! ¡Es para la foto de la portada de mañana! ¡Que el país entere lo que Jesús María! ¡Todas las manos arriba! ¡Todas, todas las manos, todas! ¡Todas las manos, todas! ¡Todas las manos, todas! ¡Y el que no salta! ¡Y el que no salta! ¡Todas las manos! ¡A saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar! ¡A cuenta de tres saltamos con las manos arriba! ¡Eh! ¡Y dice! ¡Tres, dos, uno! Y en el camión de Germán, pasa la vida encallosa. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Hermoso! 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 Néstor González Cuando te apretó mi pecho y me iluminas el alma Pueden saber de tu tiempo, de tus raíces, tus entrañas Cuando te apretó mi pecho y me iluminas el alma A devolver a la vida en los primeros acordes Y cerrar las heridas del hacha cruel de los hombres A devolver a la vida en los primeros acordes ¡Qué ganas de bailar es el río! Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Oscura tu luna llena se ha de ceder con mi copla Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tu caja Sevilla de Chacarera Guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra Que linda es la chacarera bailada en patio de tierra Debajo de una enramada con techo de caña hueca Que linda es la chacarera bailada en patio de tierra Tarimas improvisadas en chatas de cuatro ruedas Y músicos que deleitan a toda la concurrencia Tarimas improvisadas en chatas de cuatro ruedas Y adornos de papelito luciendo varios colores Flameando en los cuatro vientos parecen rabo de flores Y adornos de papelito luciendo varios colores Chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera, chacarera me ha sorprendido el lucero Quiero bailar en la samba con el pañuelo que te robé Y andar tras tu follera la noche entera buscándote Y andar tras tu follera la noche entera buscándote Que tienen tus enaguas que cuando bailo juntito a ti Siento como si andara una cosa rara dentro de mí Y llena a la medianoche una guitarra y un banco de unión Vieras como palpita en la sandita mi corazón Vieras como palpita en la sandita mi corazón Cuántos recuerdos, Sergio Y mañana nos vamos a Rosario de Lerma Salta Qué lindo que se entiende Me hacen falta muchas palabras para darte mi amor Solo te pido, linda morena, que escuches esta canción Soltada el viento por un sendero, perdida en un callejón Si me hacen fama que ando de falla, qué mujeriego soy No le hagas caso, no creas nada, solo soy un cantor Sé que te he dicho que soy mal dicho, que anda de flor en flor Noche, ya la luna, 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 ya la luna Muchas gracias Qué maravilla los bailarines Una puesta de escena de mi hija Andrea Todo pantalla, todo danza Qué bonito que está Jesús María Por Dios Gracias por esta hermosa noche Mirá lo que son las tribunas de allá Las tribunas de acá, los del fondo, la cancha toda llena Por Dios Quería recordar Solo un momento A veces le hace bien al corazón Sabes, entre tú y yo ya no hay misterio El tiempo lentamente me enseñó Te quiero Jesús María Quería recordar Y ya no te puedo olvidar Sabes, ayer no más Te di mi vida Y yo te escribía fábulas de amor Te amé por sobregris De los inviernos Con el último aliento de mi voz Te quiero Quería recordar Que no te puedo olvidar Qué lindo, eh, mi compadre Franco Aronado Y te amaré Por más que el tiempo venga a deshojar tu piel Pareces arenita entre mis manos Me vas dejando solo Y yo me muero De amor, amor Te quiero Quería recordar Nunca te voy a olvidar Y para mi amigo Facundo Toro y su papá Folclore tradicional Y dice Jesús María No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo lloré Y lloré Y no sé para qué volviste Que vayas a recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas? Y no sé para qué volviste Ya ves es mejor Para vos, Facu querido ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! Solo una pobre canción A vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Y Jesús María En esta noche Para mi querido hermano Facundito Toro Y lo dice para su papá ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! Solo una pobre canción A vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! Muchas gracias, muchas gracias, gente querida. Chaqueño me debe el asado. El chaqueño me debe el asado, ¿vos sabés? Y Spinelli no va a ir. Están todos invitados al asado que me va a pagar el chaqueño, ¿eh? Todos invitados por el asado que me va a pagar el Oscar. Pensaba que me iba a caer de sorpresa y cantábamos algo juntos. Es un viejo que quiero muchísimo, ¿eh? Mucho respeto para él. Así que fuerte el aplauso y mañana está el Oscar chaqueño para el vecino. Acá fuerte el aplauso para él. ¡Vamos, chaqueño! Mañana vengan todos de vuelta si les pago yo algo. A ver. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiemblan los teques Para todas las niñas chais De Jesús María Niña chai Dijiste que me querías Niña chai ¿Por qué me mentías? Niña chai Dijiste que volverías Niña chai ¿Por qué me mentías? Niña chai Si este amor Era mi vida Si tu amor Me pertenecía Niña chai ¿Por qué me pertenecía? Niña chai Tú sabes cuánto te quiero Niña chai ¿Cuánto te amo? Niña chai Tú sabes que soy tu dueño Niña chai ¿Por qué me pertenecía? ¿Por qué me pertenecía? ¿Por qué me pertenecía? Niña chai Niña chai ¿Por qué me pertenecía? Niña chai Tú sabes que soy tu dueño Niña chai ¿Por qué me pertenecía? Vuelve Esta es una fiesta señores Estaba de fiesta en Jesús María Córdoba Argentina Tira Tira Niña chai Tú sabes cuánto te quiero Niña chai Cuánto te amo Niña chai Tú sabes que soy tu dueño Niña chai Vuelve Vuelve Señores, se arma un patio Que todo el país lo vea El patio criollo que vamos a hacer acá Chacarera Vamos a cantar dos chacareras espectaculares Para que todo el mundo la baile ¿Sí? O tres si querés vos Dos ¿Cómo estás Jesús María? Qué calor esta noche por Dios Vieron que soy la sequía yo Me tienen que traer todas las noches Para que no llueva Soy la sequía de la Rioja papá ¿Has visto? Soy bien riojano Nací en esa bendita tierra Que amo Y hoy Soy un artesano Soy un artesano Sí, sí Y hoy Hicimos un partido de padre Con mi amigo Cristian Bazán Que es jugador, ¿no? Y jugamos en un complejo Que nos fueron a ver Las señoritas acá Y seguimos por todo el país Estuvimos En Soto Añatulla Federación Sauce Viejo Anoche Hoy Jesús María Y mañana Rosario de Lerma El Desentierro del Carnaval Así que nos vamos todos Para Salta O bien a verlo al chaqueño Pero el chaqueño Ya me debe la salve Se lo voy a cobrar Y a todos los voy a invitar A todos A todos Chacareras están parejas para bailar ¿Están las chacareras para bailar o no? Hay parejas Que vengan los chicos de acá Del staff O que vengan gente del público a bailar Si quieren bailar Que vengan Emiliano Puede bailar Chacareras ¿Van a bailar o no van a bailar? Pueden subir ahora Así los vea el país ¿Quieren subir acá? Pueden venir, eh Mirá Yo los dejo subir Total Después viene Sabroso Otro Riojano Wally Mamá Qué cantor ese Wally Pueden bailar, eh Hay parejas Andreita Si quieren bailar Los chicos A bailar Pueden bailar Ahí me gustó, ahí me gustó Venga, venga, ahí mire Ahí Este tiene pinta de buen bailarín Este Me recordaba al Pino Romero ¿Todo bien? Se animaron ellos ¿Quién más se anima a bailar? Chacarera Ya sacamos, ya sacamos Chacarera Mi hija Andrea Mi hija Andrea Mi hija Andrea Mi hija Andrea Con su compañero Van a bailar Chacarera Ahí Andrita, eh Andrea, ahí mirá Canta el Chivita Primera nomás Epa Epa A bailar Chacarera A bailar Chacarera ¡Que linda! ¡Que linda! ¡Que linda! ¡Que linda! Por el monte de santiago Me dio en los algarrovales Yo encontré esta chacarera pa'l tiempo los carnavales Le llaman Algarrovera, vayas a ver las razones Yo digo que es por la loca que alegra los corazones Se acostumbra ya en mi pago, en medio los carnavales Fidelera hasta que aclaren chacalitos En la fiesta santiagueña se baila la chacarera Con juguetes, guitarras y bómpola y la Algarrovera Bailando esta chacarera comentaba una viejita Me voy marchando, comadre, con esta roja fresquita Otro viejo en tu pianita, bailando mal barajado Me negaba despacito que fiero quizá pateado ¡Qué hermoso, qué hermoso! Algarrova, blanca y negra, llena de sol y dulzura Te alocan en esa baile buena para como tú En la fiesta santiagueña se baila la chacarera Con juguetes, guitarras y bómpola y la Algarrovera Y la chacarera del siglo del querido amigo nuestro Hugo Hugo Alejandro Siga bailando la chacarera más, unita más, unita más, unita más El duende Garnica, mi hermano querido, la chacarera del siglo ¡Avenza! De tu paro soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado de la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Soy un artesano Flor rogera soy Soy un artesano Cuando el tren se va, miro en las vías de Alona Pensando tal vez mi pago encuentre fortuna Qué chacarera duende, a bailar Sergio Mi voz feo se hinchó cuando repartieron De mí no se acuerdan, al gallo nunca lo vieron Dice que no es de aquí, que ya no tienes remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol para curar las heridas Y la segunda Hoy en los vientos Hoy en los vientos Y con las gallas Y al chorizo Vení, vení Esto te gusta a vos, Sergio ¡Aven! Una herida soy Pechando el salario Maestro de pie Cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando mi pago Nico Galleguillo ¡Epa! Y Andrea Galleguillo Y la José Galleguillo Soy el que quedó En mediano rancho Guacho del fial La mate guisa inventado André y Beberión Fueron creciendo en mis manos ¡Voy a un poquito! No me dicen No quiero además Quiero lo que es mío Al mazo trampiao Voy a torcer el destino Levantate cagón Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Gracias a los bailarines Muchas gracias a los bailarines Viva Jesús María Viva La Rioja Febrero Lo espero a todos en La Rioja Para la chaya De este año Del 8 Al 11 de febrero Va a estar el chaqueño Va a estar el indio roja El Néstor Garnica Lo espero a todos A pasar un carnaval Una chaya en mi provincia Jesús María Gracias por esta noche Que Dios los bendiga Una emoción tremenda Y se viene otro riojano Más tarde el guali Con sabroso Y esto dice así Las cajas ya están tembladas Los bombos bien estirados Es que se viene la chaya Criocana con el guiay Los changos y las chinitas Las calles ya han adonado Con ramilletes y albahaca Con el muñeco la de al Y los gritos chayero Por Dios Como dice La Rioja Agua falta para verla Pero sobra para chayar Las pacotas a caballo Recorren por la ciudad Entonando vidalitas Y coplas para el carnaval Coronación en los barrios Salen todos a jugar Agua falta para beberla Pero sobra para chayar Ese grito me gusta Tire harina Tire harina Tire en punta Y el grito, eh Qué lindo El grito, eh Y esta es la chaya Como ella no hay igual El que quiera conocerla Que vaya pa'l carnaval Ahí verán lo que es mi tierra Y su modo de chayar Y después anda cantando Esta copla popular Y los gritos chayero De Jesús María Vamos a la plaza Hay vidalitas Hay vidalitas que hay mucho que ver Que se casa un hombre Hay vidalitas y con una mujer Con una mujer Hay vidalitas y por el carnaval Por el carnaval Hay vidalitas y que se va a acabar Que se va a acabar Hay vidalitas y al año acabar Nos vemos la semana que viene Estaremos en Cosquín En la fiesta chayera También de tu niña Chau Que Dios lo bendiga Chau Grito chayero Grito chayero El gallo Otro grito chayero Fantástico Lleno de amor Lleno de chaya La Rioja está viva No lo dejemos ir Pidamos otra Bien arriba Quedó harina por tirar Quedó algo Algún vestigio Algo Para tirar desde el piso Tiremos para arriba Que no se calme esto Otro grito chayero Le pidamos una más Nos merecemos una más Nos merecemos una más ¡Ay! Una más ¡Viva la Rioja! ¡Viva la Chaya! ¡Una más, gallo! ¡Vámonos a más! ¡Viva la Chaya! Sigue, sigue la fiesta con el fenómeno, Sergio Galleguillo. ¿A dónde andas, dichungo? Posiblemente tú me has olvidado, posiblemente tú ya ni te acuerdas. En cambio aquí de ti nada ha cambiado, tus besos, tus caricias aún me queman. No sé si para ti será tan fácil, borrar de no existir todo un recuerdo. Hoy quiero decirte que aún lo encontré, la manera buena para olvidarte. ¡Qué lindo, por favor, qué noche, Dios mío! Y se viene el sabroso con otro, riojano. Y estamos el que es un mar y hay el que no salga, es muy cansado. ¡Saltando todo el mundo! Anoche soñé con vos y después de pensando las cosas que puedo sentir. Cuando te imagino a mi lado, buscando imágenes voy en el laberinto de mi alma. Y como si fueras real, te doy un beso en la piel que no salga, es muy cansado. Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción. Punto valor, muero de amor y no puedo decirte nada. Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción. Punto valor, muero de amor y no puedo decirte... Sueño contigo, sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción. Punto valor, muero de amor y no puedo decirte nada. Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción. Punto valor, muero de amor y no puedo decirte nada. Y todas las manos arriba. Dicen que quieren quemarlo a la tarde. Se oye la propagación y todos seremos ceniza, puya y no estés tristes. Vamos para el corso los dos. Y en el camión desde el mar. Pasan la vida en carroza, besan la marca y cargón. Llevan en alta una rosa de amor, familia o caradonosa. Al carabal de febrero, quiero robarle algún peso. No me lo puedes negar, gírate de al bote a un lecho. Esa filor, recién cortada del muerto. Miguelito Zaffaroni, Guachín Selva, de Catamarca, Ancho Rizzo, El Nicolás Lleguillo, Rodri Ferreira, Chivita Páez, Lulo Mayado, Rexo Rubina, Maure Corbanán, Kití, El Monogueli, Gelado Monzón, Sil, Rencito, El Conta, El Emiliano, El Ligo. Vino, sangre y hojana, y una comparsa de amanecer. Comparsa, chayera. Chaya, viste de blanco, vuelve en el barrio, Obra de mujer, Obra de mujer, Obra de mujer. Chay, dice que tienes que mandar tarde, Se oye la pelota nación. Y todos seremos cenizas, pues ya no estés triste, Vamos pa'l morso, y otra vez que sube y abre. Chay, 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 chay. A ver, gracias Carlitos Gallo, gracias Martín, Gracias Vizil, Nando, Ricky, Roberto, Alfredo, Gracias por la buena onda de siempre, Jesús María, Ya viene sabroso. Y grandes amigos. Que Dios los bendiga, hasta siempre. Y en el camión de Germán, pasa la vida de carlos, De Santa Marta y Carador, que van en alto, Una cosa de amor, a mi Dios pagado, no sabe. Al barrio, a mi Dios pagado, quiero robarte algún mes, No me lo puedo hacer, me haré la palabra de hoy, ¡A mi Dios pagará! Recién muertada en el huerto Chao, Sergio ¡Sergio! ¡Pura Chaya! ¡Pura Chaya Riojana! ¡Viva la Rioja! ¡Fantosa!